El Gobierno de la Pampa a través del Centro Provincial de Inclusión Previsional te ayuda con tus trámites jubilatorios. 0800-666-8575 Comunicate gratis con nosotros, respondemos tus consultas y te ayudamos con los trámites para jubilarte. Llámanos. Gobierno de la Pampa. ¿Por qué es mejor jugar de local? Jugar es la forma de descubrir el mundo. Pero también de construir valores. Es el valor de lo cercano. Tenemos la posibilidad de darles a nuestros hijos juguetes ideados, creados y fabricados en la Pampa. Juguetes con un alma especial. Porque cada uno es único y pampeano. Impulsemos el juego. Juguemos de local. Fomentar el consumo de productos pampeanos nos hace crecer. Garantiza nuestro futuro y el de nuestra provincia. Ministerio de la Producción. Gobierno de la Pampa. Juguetes con un alma especial. Juguetes con un alma especial. Juguetes con un alma especial. Trabajar prom. La verdad que estaba lindo hoy el día, así que se prestó el circuito dentro de todo. Estaba un poquito pesado, pero se podía correr rápido, así que, bueno, se dio el triunfo, pero bueno, con una buena, al principio media, la mitad de la carrera de Aguilar, muy rápido, así que, bueno, tuvimos que soportarlo ahí. Bueno, está bueno tener un rival así, que uno más o menos la haga de manera seria como tienen que ser estas carreras. Sí, está muy bueno que tengamos así, la verdad que es un lindo espectáculo que vamos dando, así que, y bueno, muy agarrido, así que yo lo traté de aguantar esos primeros kilómetros, después vi la oportunidad de hacer una diferencia a los 8 kilómetros, y bueno, de ahí en más si se podía ganar, de hecho, logramos el primer puesto, así que, feliz, porque estamos volviendo a tener un lindo ritmo para las competencias. Bueno, has venido con muchos chicos. Sí, bastante, lindo para poder este campeonato, seguirlo y, bueno, terminarlo, y bueno, de la mejor manera este domingo, como siempre. Bueno, y seguramente el mejor día para las madres, ¿no? Sí, la verdad que ganar justo hoy es un día muy especial, así que se dedico a mi mamá, que está allí en Alta Italia, y a mi señora, que se ha quedado en casa recuperándose, así que muy feliz, y un feliz día para todas las madres que nos han traído a este mundo, y bueno, que sigan brindando ese cariño y ese gran amor que tienen. Me voy conforme, pude bajar el tiempo mío que tenía, 51.40, así que estoy re contento, los dos así que, feliz. Bueno, en un terreno que no estaba para nada fácil. No, estaba complicado, había mucha agua, tenía que venir salteando los charcos y eso, y se complicaba un poco el tema del ritmo, que tenías que bajar y eso, pero linda carrera, lindo día, no sé, tanto calor, como el domingo pasado en Conelo, que se sufrió bastante, y linda carrera, por ser muy conforme. ¿Te gustan más estas carreras que las de calle? Yo me da lo mismo, prefiero un poquito más la de calle, me siento mejor, pero bueno, me da lo mismo, no tengo ningún problema. Bueno, es una actividad que te ha re enganchado. Sí, la verdad que sí, empecé hace poquito, empecé a principiar año en marzo, dejé un tiempito, volví en julio, fin de julio, y la verdad que ahí le metí pata y me reenganché, por suerte. Muy lindo el circuito, conforme, bueno, la anteúltima fecha, no, feliz, feliz de, bueno, poder estar siempre cumpliendo, ¿no? Bueno, has estado en todo el campeonato. Sí, gracias a Dios, sí, estuve en toda, no falté ninguna, y bueno, acá estamos compartiendo este lindo campeonato. Bueno, ¿con gente, con quien has venido? Sí, siempre con gente de hacha, tratamos de estar cumpliendo todos los meses, todas las fechas, así que sí. Bueno, es un montón la gente de hacha que está corriendo y que se viene aquí a Toaio o a Santa Rosa a correr. Sí, es verdad, sí, mucha gente, este año se ha sumado mucho más, yo vengo participando del año pasado, a mitad de año, y bueno, este año mucho más. Bueno, esto prácticamente los obliga a juntarse en la semana, a entrenar. Entrenar, sí, juntarnos, sí, sí, compartir entrenamiento, así que sí. Son un lindo grupo. Lindo grupo, sí, muy unido, a pesar de todo, que somos varios, bueno, siempre con la mejor onda. Sí, la primera vez, para acompañar a mi mamá por el Día de la Madre, pero... Ah, bien, fue una especie de regalo. Sí, sí. Bueno, ¿y cuál es la sensación? ¿Qué te pareció? No, está bueno, está bueno, es la primera vez que corro 6 kilómetros de una, paré para nada, por suerte. Bueno, ¿y qué te pareció encontrarte con este clima, con este ambiente, con tanta gente? Está bueno, está bueno, que no hace calor, pero... Che, vos, contame, digo, habitualmente, habitualmente salís a entrenar, corres en la semana. No, 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 no salgo a correr. Bueno, ¿y esto te incentiva a hacerlo? Voy por hoy nada más. Sí. Bueno, a lo mejor te enganchas, a lo mejor te enganchas. Capaz que sí, capaz que sí. Volviendo al ruedo, volviendo a buscar velocidad y volviendo a las pistas, sí. Quería correrla hoy especialmente porque casi siempre, para el Día de la Madre, me toca una carrera y, obviamente, dedicada a mi mamá. Bueno, siempre tus vueltas, sobre todo en este lugar, son de la mejor manera. Sí, sí, calculo que ya me conozco bastante el circuito y el recorrido. Sí, la verdad que sí, es cierto, cada vez que este circuito me favorece bastante. Bueno, volvés porque estabas con lesión que te mantenía ausente de la carrera. Sí, tuve una lesión después de la Pampa Traviesa, una pubalgia baja. Volví, estuve descansando 78 días más o menos, lo tengo contado. 65 días entrené, me fui a la Maratón de Bahía, que es de tercera. Y ahora buscando velocidad, buscando velocidad para hacer los 21 de tuay. Tiene falta poquito para eso, así que es un objetivo lindo para enganar. Sí, 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 buscando velocidad también, o sea, para eso y para ya empezar a pensar en el año que viene, en la Pampa Traviesa, en el año que viene los 42, bajar el tiempo que hice este año. Bueno, ¿la de hoy cómo estuvo? Durita, estuvo linda, no, muy linda, pero dura estuvo el circuito, bueno, es clásico estos circuitos así, pero sí, sí, estuvo muy buena. Tranquilo, un circuito bastante tranquilo, se disfrutó mucho, se sufrió y bueno, nos autorregalamos hoy el Día de la Madre, como verás. Bien, la idea que viene con la familia completa. Sí, sí, obviamente, la primera carrera que viene a acompañarnos y bueno, nada, la disfruté mucho. Bueno, más allá de ese disfrute, tenía sus cositas que también lo hacían complejo el recorrido. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, no lo sabíamos el recorrido, pero bueno, costó, pero lo logramos, lo logramos. Bueno, ¿has podido hacer todo el campeonato completo? Sí, sí, excepto uno a mitad de año que no pude para el Día del Padre, pero sí, vengo cumpliendo todos los objetivos. Bueno, ¿estás enganchada con la actividad? Sí, sí, por supuesto, cuesta, cuesta por el tema de trabajo y actividad que por ahí uno tiene personal, pero hay que esforzarse, como todo el año. Bueno, Claudia, en tu caso, ¿contenta con lo que hoy pudiste hacer? Sí, de a poquito, recontenta. Bueno, primero, feliz día a todas las mamis. La verdad que me cuesta muchísimo, vengo ya lesionada de hace bastante tiempo y arranqué de vuelta y de a poquito, entrenando todos los días, feliz, porque amo lo que hago, mucho esfuerzo, porque trabajo. ¿Cuánto hace que te dedicas a esto? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que lo haces? No, y hace tres años que empecé con Gustavo, dejé porque arranqué a estudiar, a la noche hago profesorado en Artes Visuales y bueno, trabajo a la mañana y a la siesta entreno. Y tuve dos años casi parada y ahora volví. ¿Quieres que cuando uno empieza después no puedes parar? No, no quiero dejar, pero bueno, estoy ahí tironeando, ¿viste? Entre la escuela, el atletismo, pero bueno, como esto me hace feliz, el circuito, bueno, este es genial, me encantó. Y aparte el ambiente, el clima, la gente que lo practica. Sí, la verdad que son todos excelentes, mi grupo tengo que destacar, el grupo Esperanza es genial, los compañeros, todo, la verdad que yo estoy muy feliz. Y el próximo domingo 4 de noviembre se va a realizar la segunda edición del medio maratón de la localidad de Tobay. Será a partir de las 8 de la mañana con la largada desde la Casa del Bicentenario. Desde allí buscarán la ruta provincial número 9 y luego la intersección con la ruta provincial número 14. Allí bajando por el acceso hacia la zona del frigorífico y luego para buscar el centro y la llegada y completar los 21K, que tendrá una interesante escala de premio más de 50.000 pesos para repartir tanto en las instancias de 21 como en las de 10. Y es por eso que estuvimos dialogando con Guillermo Fernández, director de deportes de la localidad, quien nos da algunos adelantos de lo que se viene para el próximo domingo 4 de noviembre. La verdad que muchas expectativas. Desde que largamos la publicidad de la carrera hemos tenido muchos llamados importantes de atletas de todo el país prácticamente. Por las repercusiones estamos muy contentos. Así que bueno, con ansiedad también por que llegue el día de la segunda edición de los 21K. Bueno, ¿qué cosas nuevas va a tener? Recién me decías que el circuito se va a repetir básicamente a lo que se vio el año pasado. Sí, el circuito es el mismo. Garantizamos los 21K como siempre. El circuito está muy óptimo por lo que es la carrera en sí. Bueno, y después estamos trabajando para que la carrera tenga lo que tiene que tener. La premiación, la verdad que este año es muy importante por lo que se ha logrado. Son 50.000 pesos en premios para los 21K y 9.000 pesos en orden de compra para los 10K. Además de la premiación en trofeos y medallas para todos los participantes. Así que bueno, esperemos que salga de la mejor manera y que sea una fiesta del atletismo como tú ahí mereces. Bueno, ¿van a intentar que sea también gente de la de afuera la que esté participando, que esté presente, como en la edición del año pasado? Sí, sí, ya hemos tenido la consulta de varios de afuera, de tanto de Provincia de Buenos Aires, de sur de Córdoba, de San Luis, de la zona de Bahía Blanca, el norte y sur de la provincia. Así que tanto en la provincia de La Pampa como en la región, la verdad que hemos tenido varios llamados. Y bueno, esperemos que se concrete la llegada de varios atletas. No quiero adelantar nombres, pero ya hemos tenido en carpeta y llamados de varios de ellos. Bueno, esto se puede lograr principalmente por la gran cantidad de actividad vinculada al running. Seguramente la respuesta va a estar en ese momento. Sí, yo cuando planificamos hace un tiempo, el año pasado, esta carrera, creíamos que era una distancia que todavía merecía tener. En el calendario nos faltaba una carrera de este tipo. Más allá que al principio de año se hace la Pampa Traviesa, bueno, creíamos que a fin de año tener esta distancia era importante. Y bueno, el éxito fue el del año pasado con la cantidad de gente que tuvimos y la importancia que tuvo la carrera. Y creo que este año va a ser igual o mejor. Así que, como te dije hoy, esperemos que salga de la mejor manera y que sea una prueba que podamos dejar instalada en nuestra localidad. ¿Será distancia única? No, tenemos 21 y 10 kilómetros para los que no se animan los 21. Así que bueno, también, como te dije, con la premiación de 9.000 pesos en orden de compras para ellos. Bueno, ¿no será el cierre del año con esa media maratón? No, estamos ahí programando una carrera para fin de año. Estamos evaluando la carrera que habitualmente hacemos, la carrera LED en el autónomo. Estamos viendo y buscándole la vuelta para ver cómo podemos mejorarla. Así que bueno, no te puedo adelantar nada, pero seguramente en el mes de diciembre vamos a tener un gran cierre para culminar el año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!